Relatos del Lado Oscuro Presenta El Cuatro Vientos Adaptación del relato original de Ricardo Ábalos Gómez Mención honorífica en el segundo concurso de Relatos del Lado Oscuro Este relato basado en una historia real ocurre en 1942, Zacatelco, Tlaxcala Don Silvano es un hombre común y trabajador Cierto día le comunican que tiene que integrarse a los ronderos durante una semana Y velar por la seguridad de la población por las noches Don Silvano acepta ya que es un deber de todo buen ciudadano Una noche le avisan que una casa está siendo asaltada Los ocho ronderos se apresuran a ir en su ayuda A caballo y armados con machetes, garrotes y alguna que otra arma de fuego Al llegar son recibidos a balazos Inmediatamente se tiran al suelo y avanzan arrastrándose para protegerse En eso los ronderos se dan cuenta de que el horrendo crimen Lo está cometiendo ni más ni menos Que la banda de Cuatro Vientos Los criminales reciben a los ronderos sin imitarse En la casa se lleva a cabo una batalla cuerpo a cuerpo Ya que las balas se habían agotado La pelea dura varios minutos hasta que se oye un último disparo Don Silvano acaba de matar a uno de los malhechores El Cuatro Vientos lanza un grito desgarrador ¡Han matado a mi hermano! Los criminales huyen como auténticas ratas Después de haber causado tanto dolor a la familia asaltada Al día siguiente cuando Don Silvano se dirige en su bicicleta A la fábrica donde trabaja Un hombre le informa que el criminal al que mató la noche anterior Era el hermano del Cuatro Vientos Don Silvano palidece y presiente que lo peor está por venir Pero como es un hombre derecho y valiente Lo enfrentará Mientras tanto En una casa abandonada en el centro de Zacatelco Se reúnen 15 de los criminales más peligrosos y despiadado El líder es el personaje más siniestro De mediana estatura Moreno Delgado Usa un sombrero que oculta sus ojos Nadie se los ha podido ver nunca De ahí el apodo de Cuatro Lámparas O Cuatro Vientos Dicho personaje Ebrio y drogado Habla sobre las actividades ilícitas que realizará la banda Robo de ganado Asalto a mano armada Amenazas Trabajos sucios para las propias autoridades Extorsión Asesinatos Violaciones Pero pone especial interés en su venganza personal Contra el que le arrebató la vida de uno de sus hermanos Su nombre Don Silvano Han pasado ya cuatro semanas del día del asalto Es sábado al mediodía Doña Elena, la esposa de Don Silvano Llama a su sobrino Rodrigo Anda corre a la fábrica Y avísale a tu tío Que el Cuatro Vientos lo está esperando Dile que lo escuché mal decirlo Y que está bastante drogado Dicen que el Cuatro Vientos es inmortal Dile a tu tío que se esconda Y que no venga para la casa Pero vuélale Que no tarde en salir del trabajo Don Silvano recibe mensaje de advertencia Pero piensa que si no se presenta a su casa El Cuatro Vientos puede consumar su venganza Con su esposa y sus tres hijos Decide enfrentar al criminal Sin embargo A Don Silvano le asustan los rumores Sobre la inmortalidad del Cuatro Vientos Pero se tranquiliza pensando Que solo son chismes Tonterías de la gente ignorante Don Silvano llega a su casa No hay nadie Toma su pistola Sube a su bicicleta Y sale a buscar al Cuatro Vientos Al cruzar por el puente Don Silvano se encuentra Cara a cara Con el temido criminal Este es mi día de suerte Te he estado buscando Ahora si tus días llegaron a su fin Sorprendido Don Silvano cae de la bicicleta El Cuatro Vientos saca su arma Don Silvano siente un fuerte ardor en el hombro derecho Sin perder tiempo Logra empuñar su pistola con la mano izquierda Y dispara Seguro de haber dado en el blanco Nota como el Cuatro Vientos no cae Solo es sacudido por el impacto de la bala Dispara otra vez Y otra Y otra más Pero asustado Confirma los rumores de que el Cuatro Vientos Es inmortal Las balas No pueden atravesarlo Acabaste Ahora si llegó tu hora Don Silvano ve como el Cuatro Vientos le apunta Una esperanza ilumina su pensamiento Recuerda un comentario de su compadre Felipe Para matar al maldito Cuatro Vientos hay que dispararle a la cabeza Don Silvano casi como un relámpago apunta y dispara a la cabeza del Cuatro Vientos sin darle tiempo de nada Don Silvano es uno de los mejores tiradores de la región El Cuatro Vientos cae instantáneamente Un gran chorro de sangre sale de su frente Don Silvano se incorpora y regresa a su casa La gente comienza a reunirse en torno al cadáver Una vez atendido de sus heridas Don Silvano decide huir con su familia Para evitar posibles venganzas de los hermanos y la banda del Cuatro Vientos Han pasado algunos días de la muerte del Cuatro Vientos En la morgue de Zacatelco El médico forense se prepara para hacer la autopsia del criminal Cuando ve el cuerpo sobre la plancha Se lleva la impresión más grande de su vida Observa un enorme tatuaje de una forma demoníaca Que cubre prácticamente todo el cuerpo Es el dibujo del demonio Que literalmente está abrazando el cuerpo del Cuatro Vientos Su mano izquierda le cubre el pecho Especialmente el corazón La mano derecha le cubre el abdomen Sus alas están desplegadas cubriendo los costados de la espalda Sus piernas cubren las piernas del Cuatro Vientos Su cola se enreda sobre la cintura Finalmente su cabeza se dobla hacia su cuello Mordiendo la zona de la chugular Lo más inquietante e inexplicable que nota el médico Es la textura de la imagen Ha nacido mucho vello del propio tatuaje Como si hubiese adquirido volumen Pero no todo termina ahí Las balas que le había disparado Don Silvano Están incrustadas Atoradas en la piel sin que ésta hubiera sangrado siquiera una gota Sin pensarlo dos veces El forense da aviso a las autoridades federales Y no se vuelve a saber nada Del cadáver del Cuatro Vientos Con el tiempo Sin un líder La banda delictiva se desintegra y desaparece de la región Donde la gente viviera con miedo Y bajo el sometimiento del Cuatro Vientos Y su banda Que solapados por las autoridades corruptas Hacían lo que querían Raro, ¿no? Y el amargo recuerdo de aquellos días Es algo que todos quisieran olvidar El Cuatro Vientos Ricardo Ávalos Gómez Mención honorífica en el segundo concurso De relatos del lado oscuro Relatos del lado oscuro Guión y producción Tania Zabugal Voces José Ramón Canta la Piedra Michel Marín Rosa Águila Carlos Zárate Yolanda Lemus Eduardo Zabugal Laura Gaeta Y Alejandro Estrada José Ramón Canta la Piedra Yolanda Lemus José Ramón Canta la Piedra José Ramón Canta la Piedra Díaz Ramón Canta la Piedra